Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos vamos con un vídeo de ofertas en las cuales me habéis mandado algunas recomendaciones de las ofertas de verano de Steam que ahora vamos a pasar a comentar y algunas que he logrado recopilar y otras recomendaciones que también me habéis mandado de otras páginas vamos a empezar primero con Humble Bundle que nos propone aquí Humble Summer Games Don't Kick Quick Bundle en el que os adelanto, ahora voy a bajar abajo y lo vais a ver, ni de coña pero bueno, ahora vamos yo por lo menos os informo, luego cada uno que haga lo que quiera pero vamos, se me hace una auténtica burrada 15 dólares por 10 o por 6 diría que es caro y eso que este es un juegazo no lo pongo en duda, este es un juegazo pero vamos, que no me gasto yo 15 dólares o 13 euros con 47, me da igual por estos juegos, han flipado yo creo que se les ha escapado ahí el 1 esto era 5 dólares y se les ha ido el 1 yo creo que se han equivocado aquí porque no, es que vamos, increíble bueno, vamos a ver que tenemos vale W-W-W-W un juego muy bien valorado pero para aquella gente que se le da muy bien los juegos de agilidad con el mando vale aquí hay que ser muy precisos y esto es bueno pues para los que les gusta el género es un juego muy gratificante en ese aspecto porque es jodido Dust Force DX Wakamelaic Como digo, la Gold Edition, como digo, este es un juegazo tipo Metroidvania Muy bueno este juego, eh Super Meat Boy, este según muchos es de lo mejorcito también como el VVV De estos jodidos que se necesita un gran control sobre el mando o teclado, vale Para poder sortear todos los obstáculos Escape Goat 2, Serious Sam Double D XXL Serious Sam The Random Encounter y Freedom Planet Bueno, pues como digo, todos ellos por 15 dólares Yo porque os informo de todo, pero vamos, que esto no Si me pedís consejos, yo esto no lo, vamos, no me gasto esos 15 euros Bueno, no me gastaría ni la mitad O sea, me podría pensar yo esto pues por 3, 5 euros ya sería rozando para mí el larguero Vale, pero bueno, yo os lo digo porque oye, igual alguno justamente buscaba los juegos y le sale a cuenta Entonces bueno, venga, seguimos This War of Mine gratuito Y esto ha sido que me ha comentado un suscriptor, con lo cual aquí os lo dejo, vale En principio tenéis que loguearos, seguir una serie de condiciones Desconozco cuáles son, vale, no lo he hecho yo porque ya tengo el juego Pero, bueno, 18.000 personas al parecer es posible que se hayan beneficiado ya de esto Lo único que se os puedo decir es que Glemyo es una página de fiar, vale O sea, aquí no es que sea una cosa que igual es mentira, una troleada y que luego al final nos lo dan Glemyo en ese aspecto no vais a tener ningún problema Lo que yo ya no sé es qué condiciones os van a pedir para que os regalen este juego Pero coño, que estamos hablando de This War of Mine, vale Con lo cual, bueno, pues si os interesa, en principio os logueáis y seguís los pasos y ya está Este me lo acabo de comprar ahora mismo, que lo sepáis ¿Por qué? Porque vale 0,08 Los cuatro juegos, sí, sí, y además que os digo que tienen cromos algunos de ellos Y obviamente a 0,08 recuperáis la inversión seguro, vale Aunque los vendáis los juegos casi a 0,01 los cromos Recuperáis la inversión, vale Por lo que me han dicho, este juego no lo he probado ni lo he visto Se parece mucho a un GTA A ver Así como muy desenfadado Oh, qué buena Ah, pues tiene pinta, ¿no? Chicos, 0,08 O sea que este juego valdría 0,02 Para que nos salgamos a la idea Voy a mirar esto un segundito Y aprovechamos Con un 90% Bueno, como me lo está cobrando todos, incluso los que tengo Nos valen bien para que os hagáis un poquito la idea Bueno, pues todos estos juegos Bueno, pues ya que estoy, lo voy a dejar también Es un montón de juegos con un 90% de descuento Que se queda en 4,59 Con todos los DLCs que estén asociados a todos los juegos Con lo cual, bueno, ya aprovecho y lo dejo, ¿vale? Pero lo dicho, por 0,08 Este, vamos Este merece la pena, sí o sí, ¿vale? Este ya, pues oye, pues echáis un vistazo Y ya que lo he pillado ahora de así un poquito de rebote Pues, hombre Yo no sé, ahora mismo así en juegos No conozco gran cosa De lo que estoy viendo más o menos Pero igual luego resulta que hay Joyitas que igual, pues decís, oye, pues Pues merece la pena los 4 euros y pico Igual son 20 juegos esto, ¿no? No sé si viene aquí abajo No, bueno, no viene el número de juegos Pero vamos, que es un montón de juegos Venga, ahí lo dejamos New Reality Studio Pack ¿Vale? Seguimos Horns Special Edition Bundle Es un juego, Horns The Last Hope Ni lo conocía Y es un juego survival Multiplayer No tiene muy buenas valoraciones Y además es curioso porque hay gente de 700 horas Y demás que al final lo han votado como negativo Después de 700 horas Con lo cual yo no sé si es que Han abandonado el juego O... Yo lo que he leído un poquito ahora en las reviews Como que ya no hay gente jugando y demás Pero yo no sé si igual por 9 euros con 62 Que sepáis que cuesta 200 y pico euros Todos los DLCs estos Como 200 y pico euros o 300 y pico euros Con lo cual por 9 euros con 62 Parece ser que se puede conseguir absolutamente Todo ¿Vale? Con lo cual aquí os dejo un poquito Para que vosotros ya decidáis Si merece o no merece la pena Seguimos Lonely Troops Collection Bueno pues tenemos aquí otro bundle Que me habéis recomendado para anunciar El cual, bueno, pues Hero of the Kingdom Un juego bastante entretenido War on Fall Boss Este juego es un war game O un juego de estrategia militar ¿Vale? No es que tenga muy buenas recomendaciones ¿Vale? Pero bueno Al final por 62,72 habría que valorar el resto Hero of the Kingdom 2 Pues el primero está bien Pues el segundo me imagino que será del pelo O sea, estará bastante bien Me imagino Empire of the Gods Este le tengo Pero no tengo ni idea ahora mismo de qué va Y luego es Tounopolis Romopolis y Megalopolis ¿Vale? Que son juegos de tablet Básicamente son juegos demasiado Simples a mi parecer De estrategia City Wilders Tengo subido Gameplays de este Y tengo grabados Gameplays de este Lo que pasa es que me resisto a subirles por ahora Porque es que es prácticamente calcado a este Entonces cuando un día Pues no sepa qué subir Pues los publicaré Y ya está ¿Vale? Pero os adelanto que son juegos muy muy sencillitos Y ya está Con lo cual Yo en líneas generales Hombre, lo único por elegir Of the Kingdom No es mal juego estos dos Y War on Fall Wars Me llama la atención Aunque no tenga muy buenos votos Y este pues no tengo ni idea ¿Vale? Pero bueno 6,72 Bueno, pues ahí andará Seguramente Seguimos Este también me lo habéis recomendado ¿Vale? RPG Hero Summer Bundle Yo creo que este le saqué yo en algún vídeo ¿Vale? Pero bueno Lo haya sacado o no lo haya sacado Da igual Aquí lo tenemos ¿Vale? Data Hacker Reboot Data Hacker Corruption Data Hacker Initiation Purgatory Purgatory Elements Soul of Fire Elements 2 Hearts of Light Insincere City of Chains Atomment Scores of Time Outrage Invasion Brain Craving Bueno, pues todos ellos La verdad que por 0,40 Claro A mí me sale 0,46 Porque sí que me está restando Los que yo tengo ¿Vale? Si vosotros no tenéis estos juegos Seguramente aquellos aparecerán A un precio mayor ¿No? Y me dan ganas por 0,46 Os lo digo en serio ¿Eh? Me dan ganas de De cogerle y comprarle Voy a echar un vistazo A estos juegos que no tengo Porque 0,46 al final Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 juegos A 0,07 me sale cada juego ¿Eh? Igual les echo un vistazo Luego a ver que tal están Venga, seguimos Otro juego que me habéis recomendado Guns, Gore and Cannoli No lo conocía Con lo cual Por lo poco que he visto Fijaos como voy sacando por ahí Chromos Así que claro Me gasto dinero Y enseguida vuelvo a recuperar Aquí con saldos Esto Tipo Metal Slug ¿Vale? Este juego Además muy bien valorado En español además ¿Vale? Lo tenéis por 4,99€ Bueno pues No lo conocía ¿Vale? Así que bueno Que sepáis que es de zombies ¿Eh? Tiene Es como el Metal Slug Pero con zombies Parece desenfadado Parece No sé Seguimos Capi Games Bundle En el que por 7,99€ Tenemos por aquí Claro, 7,99€ Ya empezamos Sí, aquí me lo están cobrando todos Incluso aunque tenga este Tenemos Critter Crunch Might and Magic Class of Heroes Este juego es muy interesante Este juego es una maravilla Creo que es el único Por el que pagué dinero En Android Este juego Es muy chulo este juego Muy chulo Y para mí Vale perfectamente 4,00€ Este juego 5,00€ Para mí este juego Es muy bueno Super Time Force Ultra Que este es el que me habéis aconsejado Que no le conozco Y luego Super Brothers Sword and Sorcery EP Este juego es bueno Con lo cual Bueno, por 7,99€ Pues hombre Si estos tres Ya simplemente por este y este Yo creo que puede merecer la pena Y si este es tan bueno Como me comentáis Que no Yo creo que es tipo también Metal Slug Yo creo Pues igual Sí que es un buen pack Por 7,99€ Seguimos A Story About My Uncle Es un muy buen juego Y está tan solo Por 1,69€ Vale Estamos en Gamers Gate Con lo cual Si no lo tenéis Buscad un poquito de info Y creo que es un Yo no sé si incluso Igual es el mejor precio Al que ha estado este juego No he mirado el histórico Pero Si no es el mejor precio Ahí ahí andará Con un 87% de descuento Como también es muy buen este pack Metro Redux Bundle Vale Que también me lo habéis enviado Por 7,49€ Ojo La versión Redux Y como bien sabéis La versión Redux Es una versión remasterizada Que sacaron Del grandísimo juego Juego Metro Vale Y Yo creo que es muy buen precio 7,49€ Aquí en Indiegala Y seguimos en Indiegala Porque tenemos por aquí GoPostal Bundle Es ya no sé si Me lo habéis enviado Y ya no sé si Le he posteado yo o no No obstante Os lo comento y ya está Por si acaso Por un dólar Tenemos Six Sides of the World Postal Lands of Devastation Run Rabbit Run Postal 2 Akin Headshot De este juego Tengo ganas de que avance un poquito más Le tengo Y lástima que apenas no haya gente en los servidores Es porque me parece un juego interesante Este Headshot Es como un tipo Counter Strike ¿Vale? Está en Early Access Lo que pasa es que los servidores están vacíos lamentablemente Veremos a ver en qué acaba la cosa What's Under Your Planket Oye este me suena aquí Yo este bundle yo creo que lo he publicado alguna vez The Orb The Orb Chambers Melting Hearts Outlaw Will Grow 2 Este es el parecido a A Stardew Valley ¿Vale? Para que os hagáis un poquito la idea Subí la primera parte de este juego ¿Vale? Este bundle yo creo que sí que le he subido yo Le he publicado yo Pero bueno da igual Starfringer Versus Y Jack Kane Bueno pues tenemos por aquí Por 4 dólares ¿Vale? Accederíamos absolutamente a todos los juegos Si pagáis solamente un dólar Accederíais a estos 3 juegos ¿Vale? La oferta finaliza en 16 días Y ya por último Hump Day Bundle Otro bundle que también me habéis enviado Que ahora mismo desconozco Si lo he publicado yo en algún momento o no Lo que pasa es que ya estaréis viendo ahora mismo este juego ¿Eh? Como bien sabéis le estoy subiendo actualmente al canal Un juego de ambientación indie A mi parecer muy logrado ¿Vale? Bueno empezamos por un dólar Robert the Dragon Slayer Dungeon Journey Con cromos además Timory Inferno Y ya por 3.99 35 milímetros Como bien sabéis Es lo que acabo de comentar Es un juego que estoy subiendo a la serie al canal en estos momentos Arafel Y luego Y luego High Rise Heroes World Challenge Groovy Groovy Power of Love Sudoku Quest Rapid Squirrel Y Earth Planet Con lo cual bueno Pues sinceramente por 4 dólares Incluyendo este juego Hombre Hombre sin saber exactamente de que va todo esto Pero bueno Viendo que varios de ellos además tienen cromos Ojo aquí en cromos igual tenéis Entre 50 céntimos y un euro Con lo cual bueno Pues en vez de 4 dólares Pues igual nos sale sobre 3 dólares Por deciros algo Que no tengo ni idea Luego es ver un poquito A ver a qué precios se venden estos cromos Y demás ¿Vale? Pero bueno Durante 9 días ¿Vale? Tenemos esta oferta De Humday Bundle En Indiegala Así que nada Aquí finalizaría el vídeo de las ofertas Espero que os haya gustado No os olvidéis de compartir Comentar y darle un like Muchísimas gracias a todos Y nos veremos en los siguientes vídeos Hasta luego